Llegamos hasta el stand de la tienda de Fortuny, queremos que nos comenten que han traído. De entrada, a primera vista vemos que hay muchos colores, es muy llamativo, llama bien la atención y sobre todo muy armónico, llama muy bien a la vista. Pero, ¿qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Cuál ha sido el punto focal de este ental? Bueno, los cuadros más interesantes que he tenido son estos cuadros que ves aquí enfrente, que son cuadros sin ninguna concepción concreta, justamente es una conjunción de colores solo. Y estas piedras han venido muy bien, es la última que me queda ahora de toda la colección que había. Lo demás es más impresionista, normal, que siempre he trabajado toda la vida. ¿Hacia dónde va dirigido, principalmente naturaleza o retrato? Bueno, yo normalmente trabajo todas las cosas, o sea, puedo trabajar desde los elementos florales, como figura, como paisaje. No tengo una definición concreta, por ejemplo, aquí tienes esta pieza, por ejemplo, tiene un paisaje brutalmente grande, que es impresionista, o puedo hacer un caballo, como el que veis aquí. O sea, no tengo una definición exacta, o sea, es mi modo de trabajar toda la vida. Yo ya he cumplido los 70 largos, tengo 77, y prácticamente me he dedicado toda la vida a pintar. Entonces he hecho todo tipo de pinturas, he trabajado todas las técnicas, desde el esmalte, esculturas también y demás. Y ahora hago casi un poco de todo lo que he hecho durante toda mi vida, lo que me gusta. Lo hago sin ninguna cosa, ninguna pretensión más, ni de vender ni nada, lo que se vende muy bien, pero no pensando en el cliente, sino pensando en lo que me gusta. Esa es la ventaja que da haberse posicionado durante el tiempo, ¿no? Prácticamente ahora yo no necesito vivir de la pintura, ya es cuando vivo mejor de la pintura. Por hobby, ahora se disfruta muchísimo más. Muy bien, ¿dónde, fuera de la feria, fuera de IFEMA, dónde ponerse en contacto? ¿Dónde, a lo mejor, ver alguna pintura? Y yo quiero esa pintura, ¿dónde ponerse en contacto con usted? Bueno, normalmente puedes entrar en internet, puedes ver mi obra, pero yo no vendo generalmente nunca. Solo vendo aquí, en esta feria, porque vengo desde hace muchos años. En realidad expongo, me son ya en París, que es donde trabajo bastante. Luego tengo una galería en Nueva York que hago una exposición al año. En Berlín también trabajo, en Múnich. O sea, no sé, aquí tienen libros publicados de mi obra. Bueno, pues mira este mismo libro. Este es el último libro que se publicó de mi obra, Cuatro Décadas de Fortuny. Como cliente mío, pues aquí tienes, este es el príncipe heredero de Arabia Saudita. O sea, no sé, que es el rey de Arabia Saudita ahora. Este es un otro retrato mío, hace diez años. Esta es la princesa de Soraya, que fue, este cuadro fue el primer cuadro que pinté cuando yo tenía veinte años. Estaba estudiando en Múnich y estaba estudiando en ingeniero. Y le hice, pues por mediación de la embajada, que la conocí. Este es el torrellador, este está en el Museo de El de Palma de Mallorca, en la entrada. Este es el bailarín Nurujev, el primer bailarín del Bolsoy. Está prácticamente concentrada toda su obra, ¿no? De mis exposiciones que yo he hecho desde Melbourne, París, Bélgica, México, Nueva York, Montecarlo. Premios que tengo, críticas de todo el mundo y el libro de la obra. Bueno, nada, muchísimo éxito. Que sigas disfrutando de lo que hace de la pintura y gracias por habernos atendido. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias.